¡Suscríbete al canal! Hace unas semanas ahora solo tengo para cápsulas ¡Uf! ¡Qué putada! Yo me estoy haciendo el café con miel porque llevo como dos o tres días sin azúcar Así que le estoy poniendo un poquillo de miel por ende usar ¡Más arenista! ¡Oro! Buscaba plata y encontré oro Tengo un huevo de hongos que no me sirven de nada Creo que me acaba de atacar un bicho, puede ser También como que llamas más la atención de... De los peces violentos con la luz encendida así tal El fragmento de bahía de vehículos ya lo tengo No veo un carajo Pero si tienes los labios más dulces Ya bueno Eso no es dulce el café A lo mejor si me los corto y tal Lo sé, lo sé Vamos a ver si se hace de día un poquito Y puedo encontrar las cosas con un poquito más de facilidad No tengo que estar usando la linterna que me hace re lento Me gustaría también explorar los límites del muro de radiación Antes de tener que hacer el traje Porque algo me dice que no Que no te iban a obligar a A ir hasta la señal de radio 6 Antes de tener un traje radioactivo Sino que será algo que será cuestión de De encontrar La señal de radio antes de hacerte el traje Deme a ir usted por favor Que estoy viendo allí piedra caliza Gracias Mira es como Sonic cuando estaba debajo del agua Más plomo Y más piedra caliza que es lo importante Uh, y como medusas No sé qué es lo que acaba de gruñir pero no me gusta Ten en cuenta que te puedes perder y ahogarte No, no, no seas idiota Oro Plata La plata me hace falta Y el oro también El oro es poco común Y el plomo No veo más arenisca por ahí Vale Va para arriba No toques esas cosas que cuelgan Me hago una idea El deslizador tiene Una fuente de luz El deslizador lo que tiene es un mapa Que no alumbra una mierda Tiene el mapa este de cuevas Pero no veo ninguna linterna O sea, veo un mapa de cerca y un mapa de lejos No, son el mismo mapa Tiene que haber alguna diferencia entre uno y otro ¿Esto es la fuente de luz? No puedo tener la fuente de luz sin el mapa Ah No, sí Alumbra Alumbra más o menos Asumo que la fuente de luz también gastará más batería Hola Hola Vale ¿Cuánto espacio ocupan los huevos que llevan en el inventario? Oh, bloques de cuatro Qué dolor Vamos a convertir algo Con el fabricador ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿Un kit de cableado? Y algo de alambre ¿Para qué? ¿Para la brújula? Brújula Nice Tengo que hacer... No tengo para fabricar taquillas, ¿no? Creo que las únicas taquillas que tengo son las flotantes Las subacuáticas Taquillas impermeables Pero no tengo ninguna taquilla interna Qué putada Porque podría hacer un tubo de esto Y hacerme una base improvisada Pero es que Primero de todo Sala multiuso No tengo ningún ingrediente Tengo el panel solar Podría alimentarlo Pero no... Eso No tengo ningún tipo de... Bomba de aire de base Desde un hábitat Con energía Una red de tuberías acopladas Ah Bueno No tengo ningún tipo de taquilla interna Tengo taquillas internas Podría hacerme una base ya Así que creo que lo vamos a hacer Aunque sea un tubo Y ya después eventualmente Encontremos la sala multiuso ¿Cuánto titanio tengo? Ahora mismo no tengo casi nada encima Pero... En alguna de las taquillas me parece que tenía más titanio Y vamos a convertir esto en lubricante Porque... No puede hacer falta Y encima ocupa menos espacio Molaría poder hacer las cosas De varias en varias En vez de tener que hacerlas de una a una O automatizarlas Dios Lo que me encantaría poder jugar Al satisfactor Y solamente por el hecho De poder automatizar cosas Tengo titanio aquí Tengo un trozo de chatarra Que puedo convertir en titanio Y un par de trozos de titanio Aparte me tengo que... ¿Hay algo en la radio que no he visto? Si Esto es Avery Quinn De trading ship Sunbeam Aurora, ¿te acuerdas? ¿Estás en la radio? No, de Sunbeam Avery, te acuerdas un poco de capullo Aperte con el sistema Y va a durar más de una semana Para llegar a tu posición ¿Puedes necesitar nuestra asistencia? Aperto Voy a probarlas de nuevo mañana El charter va a tener que Nos bajar nuestros créditos Y en la radio de Altera Vamos a ver las escas de largo rango en el mismo tiempo. Para la bahía de vehículos Pero claro, todavía no tengo todo el Seamoth Por lo cual hacer la bahía de vehículos es una tontería Vale, alguna base ¿Dónde podemos hacer una base que quede bien? Este sitio parece guay Vamos a equipar, equipar, equipar Constructor, vamos a ponerlo en el 4 porque el reparador ahora mismo no nos sirve de nada Vale, la sala de multibusos no la podemos hacer Así que vamos a hacer un compartimento normal Úndete un poquito que no llegas Para abajo ¿Hay algún botón para sumergirse? Para hundirse un poco más Porque sería más cómodo Que es lo que estoy haciendo No bonito, pero es práctico Vale, y necesitamos poner también Una placa solar Uh, no solté el huevo de la criatura Ah, vale Placa, 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 placa Me falta cuarzo ¿Lo puedo empezar a construir sin el cuarzo? Lo podría empezar a construir sin el cuarzo Pero no podría terminar de construirlo Por suerte hay cuarzo justo ahí debajo Nada, eso, cógelo Una cueva Uh, interesante Vale Carajo, que no veo Vale Tenemos energía Lo cual significa Este tipo de Zetas no las cogí antes Zetas Coral Sigo intentando hacer las cosas Como en el Sea of Thieves En vez de coger las cosas Con el click izquierdo Estoy intentando cogerlas con la E Jugar dos juegos acuáticos Al mismo tiempo Me está Jodiendo un poquito Los controles de la cabeza Ah De Puerta Puerta, puerta, puerta Me falta más cuarzo Vale Hablando del diablo Ahí hay un poquito Y ahí hay otro poquito más Que nos puede valer Uh, linterna sin mapa Que útil Bien Oxigen Soy un delpín Soy un delpín En realidad No, no, no lo soy Vale De la puerta Ah, es La resistencia Menos uno El valor actual es ocho Vale Mientras no empieza a ser agua Vamos bien Y tenemos energía Y oxígeno Es minúsculo Es un pelín apretado Pero Pero tenemos cosas Por ahora esto va a ser La sala de las taquillas Porque es que No tengo espacio para nada Me falta Me falta el titanio Al menos ahora puedo pararme a cogerlo Titanio estaba en las rocas normales ¿No? Bueno Aparte de escanear cosas Que ya tenemos Como eso da ¿Qué quieres que no? Lo de que te den titanio Por escanear cosas que ya tienes Que es uno de los materiales más Más comunes Pero probablemente más utilizados Asentándose a largo plazo Por construir la base Mando un tropeo Pero es eso Es uno de los materiales más comunes Pero también Es uno de los que más vas a utilizar Porque casi todas las superficies Que construyes Te requieren titanio 30 segundos Ay, pato Necesitas oxígeno Yo no tenía pesadillas Ay, qué pena, tío ¿Está mejor ahora? ¿O sigue Sigue medio mal? No 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 Me ha matado de un golpe Tan poca vida tenía Solo ladro una vez en sueño Para avisarnos Ah, bueno Mientras esté un poquito mejor Me ha matado de un golpe el cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?